El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a emitir nuevas green cards, las cuales, según ellos, son inviolables. Los nuevos diseños utilizan gráficos mejorados y características de seguridad resistentes al fraude que convierten a estas tarjetas en unas altamente seguras y mucho más resistentes a la manipulación de las que se utilizan actualmente. Los nuevos diseños de las tarjetas demuestran el compromiso de USIS en adoptar un enfoque proactivo contra la amenaza de manipulación de documentos y fraude. También forman parte del esfuerzo continuo de esta organización, la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de mantenerse a la vanguardia de los falsificadores. Las nuevas tarjetas muestran la foto del beneficiario en ambos lados. Además, muestran una imagen principal y una paleta de colores únicas. Las tarjetas verdes tendrán una imagen de la Estatua de la Libertad y en su paleta de colores predominará el color verde. De igual forma, los permisos de trabajo tendrán un águila calva y predominará el color rojo en su paleta de colores. También tendrán algunas imágenes holográficas integradas y ya no tendrán la firma de la persona. Además, las tarjetas verdes ya no tendrán una cinta óptica en la parte trasera. Finalmente, las autoridades indicaron que algunas tarjetas verdes y permisos de trabajo emitidos después del 1 de mayo del 2017 aún podrían tener el diseño actual, ya que USIS continuará utilizando el inventario de tarjetas que tiene disponible hasta que éstas se agoten. De igual forma, tanto las actuales tarjetas como las nuevas tarjetas verdes con los permisos de trabajo continuarán siendo válidos hasta la fecha indicada en la misma.